¡Hola, hermosa! ¡Ese vestido es demasiado increíble! ¡Y piensa en cómo nos vamos a ver con él! ¡Ok, eso es todo! ¡Debemos ponernos a este chico malo lo antes posible! ¡Bueno, mechones dorados! ¡Muy bien, mamá! ¿Qué tal esto? ¡Extra grande! ¡Está bien! ¡Súbeme el cierre! ¡Lo intento! ¡Oh, Dios! ¡No se mueve! ¿Por qué? ¡No, no yo! ¡Adiós! ¿Hola, Melly? ¿Bet? ¿Cuándo voy a explotar? ¡Un segundo! ¡Tengo que ir! ¿Más tarde? ¡Todo listo! ¡Qué diablos! ¡Esos cambios de humor! ¡No deben subestimarse! ¡Pobre Betty! ¿Cómo podemos ayudarla? ¡De vuelta a tu programación ni habitual! ¡Después de este descanso! ¡Este mundo cruel! ¡No! ¡Ahí está ella! ¡Sí, sabemos sobre el sándwich! ¡Por favor, no llores! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿En serio? ¡Y traemos a Betty con nosotros! ¡Ahora una sesión de terapia desde el baño! ¡Oh! ¡Dime qué pasa! ¡Qué un desastre total! ¿Total? ¡Totalmente total! ¡Hola! ¡Menú, señoritas! ¿El menú de dólar está en papel higiénico? ¡Pasta de verano para mí! ¿Y para ti, Mel? ¡Ella tomará la única opción! ¡La comida está aquí! ¿Pasta de verano? ¡Es un poco pequeña! ¿No lo crees? ¡Lo siento! ¡Los fondos fueron para la placa de oro! ¿Y Mel? ¡Qué rayos! ¡No sabía que esto era un trato de hágalo usted mismo! Rosita, será mejor que comas despacio. Todavía tenemos que esperar los waffles de Meli. ¡Ja! ¡Idea! Ella saca su fiel máquina para hacer waffles de cartón. Ustedes nunca antes habían visto una comida mágica como esta. ¡Genial! ¡Y se ha ido! ¡No te preocupes, riquita! ¡Estamos empezando por acá! ¡Waffles, ¿alguien? ¡El menú de dólar es genial! ¿Quieres un poco? ¡Oh, sí! ¿Qué? ¡Ella toma prestada algo de tela! ¡Eso fue por estas pequeñas porciones! ¡Muy bien, Mel Mel! ¡Haz tu magia! ¡Eso se ve demasiado bueno para ser verdad! ¡Sé generosa con el choco, niña! ¡Tan rico! ¡Crema batida! ¡Imprescindible para todas tus necesidades de waffles! ¡Mmm! ¿Mel? ¡Realmente sabes cómo convertir limones en limonada! ¡Las chispas están en posición! ¿Qué podemos comer? ¡Un waffle wedge! ¡Wow, wow, wow! ¡Eso es súper genial! ¡Eh, chef! ¡Mira y aprende! ¡Hola, Ali! ¡Es hora de un exfoliante! ¡Sí! ¡Tan relajante! ¡No necesitas mucho dinero para relajarte, ¿ves? ¡Pero estoy segura de que te viene bien! ¡Ah! ¡Bomba de baño adentro! ¡Pero Kate no está preparando una tina increíble para ella! ¡Oh! ¡Es para Betty! ¡Woo! ¡Gira esa pista! ¡Hey! ¡Es hora de darse un chapuzón! ¡Disfruta! ¡Woo! ¡Ah! ¡Ok! ¡Ten! ¡Oh, no! ¡Esto simplemente no funcionará! ¡Oop! ¡Ah! ¡Más! ¡Ah! ¡Mucho mejor! ¿Popote? ¡Tu deseo es mi comando! ¡Gracias! ¡Up! ¡Megapopote! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Niña rica pasando! ¡Ejem! ¡Ejem! ¿Mi mesa? ¡Oh! ¡Lo has adivinado! ¡La rica tiene la VIP! ¡Y se sienten una mesa chapa de noro y... ¡La consienten! ¡Y ahora a almorzar! ¡Algunas delicias de gama alta! ¡Y nadie come fideos sin un poco de pasta de tomate de alta calidad! ¡Trae las albóndigas! ¡Ah! ¡Disfruta! ¡Rayos! Nunca tendremos ese tipo de servicio en la casa de los pobres. Pero al menos tenemos... ¿sobras? ¡Ah! ¡Con un aderezo de basura! ¡Dios mío, Betty! ¡No hay manera que pueda mirar! ¡Incluso tienes lavavajillas! ¡Esa pancita de bebé también puede ser un almuerzo de pasta! ¿Un plátano? ¡Entrando! ¡Esas náuseas matutinas no son una broma, hombre! ¡Pero hey! ¡Al menos Betty tiene postre! ¡Plátanos y crema batida! ¡Sólo nos falta un poco de helado! ¡Llénate! ¡Estás comiendo por dos! ¡Bienvenidos a mi hogar! ¡Wow! ¡Mel, es como si pudieras ver el futuro! ¡Aquí! ¡Estas! ¡Póntelos! ¡Ehm! ¡Protegerá la alfombra! ¡Santos cielos, Mel! Bueno, hagamos algo. ¡Nadie lo sabrá! ¡Oye, todos hemos estado ahí! ¿Limpieza completa? ¡Y ahora la mejor parte! ¡Tan cómodo! ¡Mmm! ¡Ey! ¡Espera! ¡Esa es la aspiradora de Betty! ¡Oh, bueno! ¡Veamos aquí! ¡Árbol de dinero! ¡Wow! ¡Uh! ¡Mío! ¡Bip, bip! ¡Oh, dinero! ¡Aspiradora! ¡Aspiradora! ¡Limpiar! ¡No! ¡Espera! ¡Devuélvemelo! ¡Oh! ¡Tus servicios no son más requeridos! ¡Te gusta eso! ¡Oye! ¡Qué rayos! ¡Voy a acabar contigo! ¡Hey! Solo vete de aquí. ¡Hey, tú! ¡Hermosa! ¡Wow! ¡Ay, Betty! ¡No hay problema! ¡Simplemente lo levantaremos! ¡Hey, amigo! ¿Un poco de ayuda? ¡Se rompió la fuente! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Espera! ¡No! ¿Lista? ¿Ibas a levantar eso? ¡Por supuesto! ¡Ponte a limpiar! ¡Hola, Meli! Cuando tienes que comer, tienes que... ¿Dónde está la comida? ¿Por qué? ¡Mel! ¡Calma! Ok, pánico. ¡Puedes entrar en pánico! ¡Sándwich medio comido! ¡Delicioso! ¡No! Ok. ¿Qué pasa? ¡No, no, no! ¡Respira! ¡Vamos! ¡Juntos ahora! ¡Se me cayó mi sal! Bueno, ¡ayúdeme! Gracias, papá. Por cierto, no serías el mejor partero sin ofender. ¡Guau! ¡Mmm! ¡Uf! Ok, entonces. ¡Delicioso helado para la pancita! ¡Ulalá! ¿Qué tal? ¡La vida es buena! ¿Hasta qué? ¡Ah! ¡La peor pesadilla de cualquiera! ¡Catástrofe del cono! ¡Tú no entiendes! ¡Hombre! 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 ¡Vete a ordenar! ¡Por Dios! ¡Qué rico helado tienes! ¿Para mí? ¡Ehm! ¿Cuchara? ¡Sí! ¡Anotación! ¡Betty! ¡Tú los entiendes! ¡Ahora disfruta del placer! ¡Tú también, bebé Mel! ¡Mmm! ¡Guau! ¡Cielos! Mel, cálmate. ¡Guau! ¡Mmm! 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 ¡Tan frío! ¡Ugh! ¡Simplemente no te congeles el cerebro! ¡Ten! Señor Dew, hágalo rápido. Espera. ¿Qué está pasando? Necesitaremos toda la ayuda que podamos conseguir. ¡Brrr! ¡Dios mío! Bebé, ponte esos suéteres. Cuanto más caliente, mejor. ¡Sí! ¡Acurrúcate! Mamá, quizá con un poquito más de calma la siguiente vez. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos a Vestidos en Abundancia! Ella tendrá el más caro. A Kate le gusta cómo suena eso. Aquí. ¡Ten otro nueve! ¿Me lo llevo? Buena esa, Kate. Mel, no puedes costear nada aquí. Y siempre asume que hay un lugar extra para un diez. ¡Oh! ¡Simplemente cambia el precio tú mismo! ¡Ja! Kate conoce este juego. ¿Ah? ¡Eso no puede ser! ¡Ven aquí! Ese vestido, aquí. Tenemos nuestro propio menú de dólar. ¿Qué? ¡Para los pobres! ¡No se puede hacer al hacedor! ¿Nadando por TikTok? ¡Wow! ¡Gracias! ¡Wow! ¡No! ¿Es un niño o una niña? ¡Oh, vamos! ¡Ah! Solo tendremos que hacer una pequeña acción de hazlo tú mismo. ¡Ajá! ¡Córtalo! ¡Estamos listos para ti! ¿Mejor? ¡Mua! ¡Increíble! ¡Estás en la cámara! ¡Hola, chicos! ¡Ah! ¡Guau! ¡Sí! ¡Es una niña! ¡Mmm! ¡Hola! ¡Oh! ¡El bebé está bien! ¡Santa vista! ¿Está en su jet privado? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué ves? ¡Mmm! ¿Es un niño? ¡Ahora esa es una fiesta de revelación de género! ¿Pastel de niño? ¡Guau! ¡Nene, te amo! ¡Y también el bebé Bet! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por vernos! ¡Es hora de los bloopers! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Muy bien, ¡hasta la próxima! ¡Bye, bye! ¡Mmm! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!